Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la apariencia es lo más importante. No es que seamos superficiales. Incluso los pensadores más profundos han cuidado su apariencia o se han preocupado por proyectar algo con ella. Esto lo sabían los griegos antiguos. Un hombre en sociedad debe estar consciente que el aspecto es una carta de presentación. Y por ello, ¿estilócrata? Los cambios en tu look pueden ser una buena idea, siempre y cuando te favorezcan. Vestir bien es uno de los elementos que complementa y mejora la apariencia de los hombres. Pero, ¿cómo saber qué es necesario un cambio? Y si es así, ¿qué cambios debes realizar para mejorar tu apariencia drásticamente? Estilócrata, pon atención, porque lo que estamos por mencionarte va a mejorar drásticamente tu apariencia a tal grado que mejorará tu autoestima. Toma nota y visita estilocracia.com para más consejos. 1. Reduce el consumo de alcohol. Quizá no te des cuenta, pero se nota a distancia cuando una persona consume alcohol, ya que este tiene efectos muy notorios en el organismo. Una persona que consume alcohol muy a menudo suele verse más cansado, con ojeras y la piel seca. Además de que, debido a la levadura, el cuerpo suele hincharse, principalmente la barriga y la cara, haciendo que subas de peso. Es por eso que si dejas el alcohol, se notarán de inmediato sus efectos positivos, cambiando drásticamente tu apariencia. 2. Blanquea tus dientes. Admitámoslo. Quizá nunca hayas invertido en un blanqueamiento dental, ya que suele ser costoso. Muchas veces nos conformamos con ir al dentista regularmente para una limpieza, pero pasamos por alto el blanquearlo. Si lo que quieres es cambiar tu imagen drásticamente, hazte un blanqueamiento profesional. Te aseguramos que se notará de inmediato este cambio de manera positiva. 3. Cambia tu estilo. Una de las mejores opciones de un cambio drástico de apariencia es sin duda el cabello. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que no quieres un cambio tan marcado. Lo mejor es optar por cambios constantes que pueden marcar una buena diferencia hasta llegar a un resultado significativo. Ahora, la buena vestimenta es el elemento más relevante. Esto no significa necesariamente que debas estar a la moda. Aún así, debes ser consciente de que no toda la ropa puede ser compatible con tu cuerpo y tus facciones. Debes utilizar ropa con la que te sientas cómodo y que te favorezca. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos en la próxima.